Madre querida, Nuestra Señora Aparecida. Oh gloriosa Santa Rita de Casia. Oh mi glorioso San Judas Tadeo, protector de las causas imposibles. San Espedito, Santo de Última Hora. Santa Eduviges. Santa de los Necesitados. Intercede junto al Padre por nosotros. Confío en Dios con todas mis fuerzas y pido que ilumines mi camino y mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.